Amigos esta vez un nuevo video, esta vez acuarios de suscriptores Muchas gracias a todas las personas que enviaron su video Realmente gracias Y así que empecemos con el video El primer acuario es de Chris Fishers Nuestro amigo nos presenta varios acuarios En el primer acuario es de Cíclidos También tiene una arhuana muy grande En esta parte nos muestra también Goldfish Y también nos muestra a Cíclidos pequeños Solamente procura cuidar un poco más tu agua Y que no estén tan juntos tus peces Esto para evitar problemas de compatibilidad Pero muy hermosos Cíclidos Y muy hermosos tus peces en general Los siguientes acuarios son de Ángel Trejo Realmente hermosos acuarios Me encantaron esos Goldfish Sin duda se ven preciosos Y vaya que se ven hermosos Un saludo desde Puebla Acuarios Go Este es mi nuevo acuario Muchas gracias amigo Y un saludo para Pablito César Pérez Muchísimas gracias amigo ¿Qué piensas comerte eso? ¿O tú? ¿O tú? Este último video le pertenece a Ilías y Tine Zolobiev Increíbles depredadores e increíbles peces Te mando un gran saludo Y muchas gracias a todas las personas que decidieron participar Recordándoles que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!